Eso importa mucho a la hora de narrar. Sí, pero yo creo que tú te acercas un poco más con esta película al estilo de Kiarostami, puesto que el estilo de Coreda, en nadie sabe concretamente, es más tendente al acercamiento de los personajes, a una radiografía mucho más quirúrgica. Sin embargo, en Kiarostami es muy contemplativo. Y hay algo que sí que parece que comparten ambas películas, que es las diferencias intergeneracionales. Por un lado está que los niños ya han roto su inocencia y cuando intentan que les ayuden los mayores, se ven que los mayores tienen una cerrazón ajena hacia ellos y una apatía brutal. Y eso sí que se comparte mucho. Sí, es cierto que donde está la que se llama amigo también los mayores... Les dan por culo a todos los niños. Sí, 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 totalmente. O les mandan... En el caso de donde está la que se llama amigo, es verdad que los padres tienen una actitud mucho más cercana. Les obligan, hace esto, haz lo otro, obliga, estás obligado a tal... Pero bueno, el chaval se va a buscar al otro para dar el cuaderno, que se ha equivocado. Y es verdad que, bueno, preguntan, pero casi los niños con los que se encuentran le hacen más caso. Sí, sí, pero... Y en este caso es cierto que en Toronto, por ejemplo, les llama mucho la atención que el chaval se metiera en un pub. ¿Sabes? Para ellos era como una cosa, una locura, que hace un niño...